Señales TV se pone a la vanguardia con el reproductor Roku. ¿Qué es Roku? Es un pequeño dispositivo que se conecta a tu televisor para reproducir música, películas, canales televisivos, entre otros. Con este pequeño dispositivo conectado a internet, usted podrá disfrutar de nuestro canal en Roku a través de una cuenta gratuita registrada en dicho dispositivo. ¿Cómo instalar Roku? Lo primero que debes hacer al adquirir el dispositivo es, primero, conectarlo a la entrada HDMI de su televisor en conjunto a la entrada USB del mismo. Luego elegir en su TV la entrada HDMI para seleccionar la conexión. Tomar el control del dispositivo Roku y configurar su dispositivo para conectar a la red Wi-Fi. Una vez conectado a su red Wi-Fi, simplemente tiene que seleccionar aplicaciones, canales de transmisión, nuevo, busco la S de señales TV, intro, Añadir canal Verá una notificación de que se está cargando Y te avisará que se agregó el canal Le das a aceptar y luego ir al canal Al instalar esta aplicación ya no tendrás excusas Y podrás disfrutar de nuestra programación a través de tu dispositivo Roku Señales TV se pone a la vanguardia con el reproductor Roku